¡Suscríbete al canal! Bueno, pues primero de todo tenemos que saber qué movimientos huevo puede aprender nuestro Pokémon, el que nosotros queramos. Y una vez esto, pues tenemos que buscar un Pokémon que sea de su mismo grupo huevo o sea de su mismo tipo, por ejemplo. Yo en este caso quiero un Squirtle que tenga los movimientos huevo que tiene de ataques Clawitcher. Entonces yo he juntado un Wartortel Embra, lo voy a juntar con un Clawitcher macho. Y de esta manera pues podremos conseguir un Squirtle con los movimientos huevo gracias al padre que sería Pulso Dragón y Esfera Aural. Bueno, mientras se va viendo el vídeo del Clawitcher y del Squirtle voy a ir siguiendo respondiendo a vuestras preguntas, a las demás preguntas. Y bueno, pues con la siguiente pregunta que me vais comentando. ¿Qué tengo que hacer para poder participar en uno de tus combates semanales? Pues lo único que tienes que hacer es dejarme tu código de amigo justo abajo de cualquier vídeo de combates y agregarme a mi código y yo te agregaré en cuanto pueda y ya está. Solamente tienes que hacer eso. ¿Qué película de Pokémon es la que más te ha gustado? Pues sinceramente me han gustado muchas, muchas películas de Pokémon, pero la que más me ha gustado, que siempre me gustó mucho fue la de Lucario, que a partir de esa película fue cuando ya salieron las primeras ediciones, donde salía Lucario y los nuevos Pokémon y tal. Y me encantó Lucario y es una de las películas que más me gustan. ¿Cuál es el Pokémon que más te has arrepentido intercambiar? Pues sinceramente el Pokémon que más me ha arrepentido intercambiar en Pokémon XI ha sido un Deliverishinny que me salió en el Safari Amistad y me dio bastante penilla intercambiarlo. Lo intercambié porque buscaba desesperadamente un Clownsherishinny porque con el método de la pesca encadenada lo intenté conseguir y no me salía ninguno. Y bueno, quería tener uno y encontré por algún sitio que había un chico que intercambiaba su Clownsher. Y bueno, la naturaleza pues no era del todo mala, me acuerdo. Y bueno, pues me puse de acuerdo y al final pues como a él le interesaba un Deliverishinny pues le intercambié mi Deliverishinny pero me dio bastante penilla. ¿Cuál es tu Pokémon de tipo veneno favorito? Pues uno de los Pokémon de tipo veneno que más me gustan es Drapion, que aparte también Drapion es tipo siniestro. Y me gusta mucho este Pokémon, me gusta bastante. ¿Luguiashini o un Hooshini? Pues es una pregunta un poco difícil porque me gustan los dos legendarios, tanto Ho como Luguiah me gustan. Pero bueno, en colores prefiero a Luguiah, me gusta más así en color, los colores que tiene así en rojito y tal, me gusta más. ¿Dudrigon o Dragonite? Pues sin duda Dragonite porque siempre ha sido uno de mis Pokémon de tipo Dragon preferidos, aunque Dudrigon también me gusta, pero bueno, me gusta mucho más Dragonite. ¿Cuál ha sido el sorteo de Pokémon que más te ha gustado? Pues el sorteo de Pokémon que más me ha gustado que he hecho, yo creo que fue el de Hirachi. Sí, porque me hizo bastante ilusión, porque como era un Hirachi del Pokémon Channel y yo jugué bastante al Pokémon Channel y tal, pues fue el sorteo que más me ha gustado. ¿Qué Pokémon de tipo Dragon es tu favorito? Uf, esta pregunta es muy difícil porque como siempre os digo, me encantan los Pokémon de tipo Dragon y no sabría cuál escoger porque tengo muchos preferidos. Pero si tengo que escoger a uno, no podría tampoco porque escogería dos, serían Salamans o Garchop, son los dos que más me gustan, siempre me ha encantado Garchop, me gusta mucho, mucho. Y bueno, Salamans me encanta también, así que no sabría cuál escoger, pero bueno, entre estos dos yo creo que escogería a Salamans, me encanta. ¿Keldeo o Entei? Bueno, me hacéis unas preguntas un poco complicadas porque no sabría cuál escoger porque el Keldeo me gusta mucho y Entei también me gusta. Pero bueno, si tengo que escoger a uno, pues yo creo que escogería a Entei porque ya que Entei fue uno de los legendarios, de los tres perros legendarios de oro y plata, y me gustaron bastante, y yo creo que escojo a Entei. ¿Te gustan los juegos de Digimon, One Piece, Dragon Ball Z? Bueno, pues de Digimon y de One Piece no he jugado a ningún juego en especial, así que no sabría decir si me gustan o no. Hace bastantes años pues sí que he visto los dibujos de Digimon y tal, y de One Piece pues sí que lo ando siguiendo ahora el anime. De Dragon Ball Z pues sí que he jugado a algún juego, creo que jugué a alguno que sacaron para la Wii, creo que era Dragon Ball, Bukai o algo así, me parece que se llamaba. Y sí que he jugado a ese, pero a los demás no. ¿Qué cambia un Pokémon Shinny de un Pokémon normal? ¿Es que todos quieren Pokémon Shinny? Pues sinceramente el que cambia un Pokémon Shinny a uno normal lo único que cambia es el color, nada más. Y bueno, al cambiar de color pues normalmente se han hecho bastante famosos los Pokémon Shinny porque son de diferentes colores y es el hecho de que un Pokémon Shinny es un Pokémon raro y es diferente a uno normal. Pero nada más, no porque tengas un Pokémon Shinny vas a ser más fuerte ni nada por el estilo, no cambia nada. ¿Cómo te imaginas la séptima generación Pokémon? ¿Cómo me la imagino? Bueno, pues supongo que será un remake de Pokémon XY, se habla también de que puede ser un Pokémon Z y bueno pues será básicamente así, quizás como se habla mucho del Megalatios, Megalatias, no sé si pondrán también en esta edición a Latios que se pueda capturar o Latias, no sé, ya veremos. O quizás incorporen cosas nuevas, que sea una especie como de Rubi Zafiro y sacaron Esmeralda pues un juego así, básicamente de Pokémon, espero que sea así. Y bueno, espero que algún día pues saquen un remake de verdad de las ediciones Rubi Zafiro porque me encantaría. ¿Cuál ha sido el momento más épico que has jugado un Pokémon? ¿El momento más épico que he tenido? Supongo que ha sido como otros muchos. El de las versiones de Rubi Zafiro cuando tenías que enfrentarte a los miembros del Team Magma y Team Aqua. En la caverna cuando tenías que ir a capturar a Groudon o a Kyogre también me gustó muchísimo esa parte. Y bueno, también otra parte que me gustó bastante fue en Pokémon Crystal cuando tenías que ir a capturar a Suicune. Me encantó esa parte. ¿Te gustan los GTA o el Call of Duty? Pues nunca he jugado a ninguno de los dos la verdad. No sé, tampoco es que me ha llamado bastante la atención. Siempre he sido más Nintendera en ese sentido, también en especial por Pokémon porque siempre me ha gustado. Y he sido más de eso y de los juegos en plan MMOs y juegos de PC. ¿Qué Pokémon legendario crees que debería ser común? ¿Y a cuál Pokémon común dirías que es legendario? Pues siempre me ha gustado que fuese un Pokémon legendario Lucario. Ya lo he dicho algunas veces. Y yo creo que a Lucario me gustaría que hubiese sido un Pokémon legendario. Porque cuando hicieron la primera película que salía Lucario y lo vi y aún no se sabía nada de este Pokémon. Yo creía que era un Pokémon legendario y por eso yo creo que Lucario podía haber sido un Pokémon legendario. Y en cuanto al Pokémon legendario que podía ser común, bueno pues no sé, supongo que por decir uno porque algunos me gustan, me gustan casi todos y no diría ninguno que fuera común. Pero bueno, yo creo que escogería a Fion porque ya que está Manafi, no sé por qué hicieron otro Pokémon que es muy parecido a Manafi. ¡Suscríbete al canal!